Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosemary Fox-Gueroto y en esta oportunidad elegí el Eje 2 Igualdad de Oportunidades. No es una novedad darnos cuenta hoy en día del gran desbalance que existe en temas de salud, educación e infraestructura en nuestro país y que nuestros gobernantes año tras año no han podido solucionar esta crítica situación. Es por ello que viendo todo esto, tengo la idea de que se deben desarrollar soluciones efectivas. Como por ejemplo, lo que debemos realizar es una reforma en el sector educación y en todo lo que engloba para un estudiante poder desempeñarse de forma óptima y alcanzar el logro de sus objetivos. Esto se debe cimentar en tres aspectos, el nivel educacional, alimentación e infraestructura. A nivel educacional es necesario hacer un cambio en la estructura de temas que se brindan en la enseñanza de nuestros estudiantes. Ya que se ha demostrado que estas no van acorde con lo que se debería ya tener por entendido un estudiante que cursa el mismo grado en un colegio privado. Respecto a la alimentación, es necesario poder repotenciar los programas del Estado que brindan desayunos saludables. Además, ¿por qué no decidir un presupuesto para la entrega de canastas con productos de primera necesidad a las familias de los estudiantes que no cuenten con medios para costearse? La salud mental también es muy importante. Para ello, se pueden organizar voluntariados a nivel nacional con psicólogos expertos que puedan brindar asesorías o charlas respecto a la forma de cómo llegar a cada estudiante. Finalmente, respecto al área de infraestructura, se podrían edificar viviendas mucho más cercanas a los colegios en los distintos pueblitos de cada provincia y desarrollar proyectos que incluyan la instalación de calefactores para así evitar el ausentismo estudiantil debido a las heladas y friaje. Así podemos tener una igualdad de oportunidades para todos y un Perú mejor en nuestros 200 años de independencia. Gracias.